La nueva ley que la Asamblea Legislativa ha decretado y que ha sido ya vetada por inconstitucional por el presidente de la República es una nueva ley de amnistía que no cumple con los parámetros constitucionales, no cumple con los parámetros de la sentencia. Para la representante de C. Mujer, el gobierno también debe de cumplir con la reparación de las víctimas de la pasada guerra civil.